A los excelentes miembros de las instituciones intermedios de Carlos Paz, empresarios, comerciantes pero también sobre todo obviamente a los medios locales de la región, provinciales que nos dan la oportunidad de decirles que hoy para nosotros como gestión es un día especial hoy estamos diciéndole al país y al mundo que Carlos Paz tiene visión claramente de crecimiento de jerarquizar la plaza y esto de plantear que somos un destino internacional significa un desafío obviamente transversal para nuestra comunidad porque estamos hablando primero de reconocimiento desde el individualismo de cada vecino de la ciudad que ha consolidado que esta Carlos Paz tan conocida sea número uno en referencia a nivel nacional reconocida tanto en servicios, en productos como en desafíos innovadores a través de su historia y que hoy nos pone en una mirada de ir por más y ese ir por más la gestión comunitaria sabe que cuenta con lo más importante que con dirigentes de las instituciones intermedios con mucha responsabilidad, con mucha experiencia que cuenta con empresarios que permanentemente invierten en la ciudad y que saben que cada vez que pasa el tiempo son más los destinos turísticos tanto en la provincia como en el país que se suman a una oferta cada vez más variada obviamente que Carlos Paz siempre ha provocado situaciones nuevas situaciones que debemos contemplar y en esto es lo más importante que hemos trabajado con el equipo de herramientas que van a garantizar esa participación plural esa participación sincera que necesita Villa Carlos Paz para potenciar el contexto del turismo internacional que tiene que ver con el CIDIP, con este centro de innovación, de desarrollo de la industria del turismo que fue obviamente no solamente un desafío y es de Villa Carlos Paz sino también del gobierno provincial y de todas las cámaras de la provincia de Córdoba del sector académico de la provincia de Córdoba y que va a ser vital para consolidar esa visión a la cual hoy estamos apuntando también reconocer que este proceso de colocar nuestro producto con otro tipo de mirada en el contexto internacional también asume un rol lo que tiene que ver con capacitaciones para sincerarnos en el Carlos Paz que si bien obviamente tenemos un sector privado muy responsable tenemos que ir por más y en esto también vamos a trabajar en convenios con las diferentes instituciones de la ciudad para que a través del marco educativo provincial y local podamos seguir formando y capacitándonos para estar a la altura de esa clara demanda y también obviamente con herramientas que tengan que ver con conceptos impositivos para que nuestro sector autonómico y gastronómico actual pueda seguir invirtiendo y que el Estado acompañe este proceso de inversión y también despertar inversiones que complementen la existente para garantizar una oferta mucho más variada en este sentido seguramente Seba va a ser mucho más preciso lo que hoy contexto del producto de servicios actual y por qué este desafío, este nuevo paradigma, esta bisagra en la historia de nuestra ciudad que invitamos a que entre todos empecemos a gestionar y es porque tenemos muchos años de una experiencia clara sostenida en el tiempo y que Carlos Paz tiene todas las herramientas para provocar en el corto plazo que ese 17% que me decía Seba que tuvimos el mes pasado de turistas extranjeros es una señal de que nos están mirando y que necesitamos obviamente una fuerte responsabilidad comunitaria para estar a la altura de esta futura gestión así que desde ya agradecer la presencia esto es simplemente un planteo a lo que hace el contexto mediático provincial porque lo que veo ahora es una profunda gestión con nuestras instituciones intermedias con los sectores institucionales y también convocar a sectores muy importantes de la cultura de lo que tiene que ver con Carlos Paz a veces que no es tanto el cemento económico histórico y que tiene que ver con la realidad y con el futuro de nuestra ciudad desde el punto de vista cultural y que también van a ser parte de este proceso como también sectores que representan a sectores económicos como empleados que de alguna forma también está bueno que participen y sean parte de este proceso de crecimiento sostenido que necesita Carlos Paz con esa previsibilidad históricamente no caracterizada por eso como dice el slogan que Carlos Paz seguramente está a la altura de la imaginación de que el turista es porque esta ciudad debe ser la única del país que está abierta todo el año que tiene todos los servicios todo el año y tiene un clima que acompaña permanentemente al disfrute en esta ciudad así que gente gracias por estar y los invito como siempre a marcar la historia de esta ciudad a seguir trabajando en comunidad un abrazo enorme y aquí en la información que para estar aquí no tenemos a la complicación